Y bueno, y terminan en cero partes de 3.96. Bueno, ahora sí, ahora llegó Victoria. ¡Hola, Victoria! Victoria, te prometo que te voy a cantar cumpleaños y vuelve a cantar bien. Bueno, acompañada de Nene. No le hagas caso a Nene, Victoria. No le hagas nada de caso. Bueno, arranque, se fue, campeona. A ver si esos videos de verdadera, tú o la otra. ¿Y no hay parada? A mí me camisa por... ¡Por delante, por delante! ¡Vamos, Victoria! ¡Que va buenísimo! ¡Vamos, papá! ¡Arranca, Selmo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Gol! El chico no está cuidándonos, alejándose de la vara de las lazes para cuidarlo. ¡Bueno! ¡Victoria! Bueno, van de quinto lugar, pasan el Joker y se ponen de cuarto lugar. vamos a estar arriba vamos a estar arriba ¡Fuera Prosti! ¡Fuera Prosti! Tremendo salto del Joker Te quedas entonces en cero faltas en un tiempo de 56 y 54 Y pasan al cuarto lugar de la prueba